Si señor Cumbia Vámonos a ver a los nuevos nuevos señores Se llama y se titula La cumbia La cumbia gringa Vamos a bailar Publicas la nena Hoy pensé piquita flores Vamos a gozar Oye, oye, oye Cumbia Y sonido terremoto en Nueva York Cumbia Cumbia Los críticos consideran este tema como un éxito del nuevo milenio Ajá Vamos a bailar Esa piquita flores Publicas la nena Hoy y siempre Con sonido terremoto en Nueva York Se baila brincando y jalando Se baila en los estrobos Esto es lo nuevo, nuevo De mi compadre Publicidad de Roger Mix Hasta pueblita la bella Ajá Cumbia Cumbia Oye, oye, oye Que sabor Bueno, los gigantes de Nueva York Cumbia Cumbia Solito terremoto Dijo Todos lobitos y lobitas del sabor Toda mi gente de Queens Nueva York Baila sabroso Sonido Cancito USA Toda mi gente de Brooklyn Nueva York Oigan la danza gringa Publicidad de Roger Mix Siempre con su padrino Sonido Terremoto Lumbia Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonrera Vamos a bailar Lumbia sabrosa Se baila brincando y jalando Oye el pianito sabroso Sonido Terremoto Los críticos consideran este tema como un éxito del nuevo milenio Oye que sabón Ajá Eh, eh, ah, eh, ah Hoy las cumbias sabrosas Se va Esa pequita flores Publicidad es la nena Último cinco con Insta Cumbia 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 Ok damitas y caballeros Hasta ahí nada más las cumbias sabrosas Se llamó y se tituló la danza gringa Esto va para publicidad de Roger Mix Hasta annat Hasta Esto va Walmart Y luego las cumbias sabrosas Bueno chaotas